Hey, ¿cómo están? Yo soy Luis G.I.G. y esto es Gadgets en Corto, el délice en mi canal de YouTube para que tengas un vistazo previo de los productos que estoy evaluando. Hoy hablaremos del One Plus North. Gadgets en Corto, con Luis G.I.G. La realidad es que desde hace mucho esperábamos a One Plus en México y ahora finalmente ha llegado con el One Plus North bajo el brazo. Este equipo te ofrece una gran cantidad de características por un precio de $13,999 pesos. El modelo que me ha facilitado la gente de One Plus es el Grey Onyx, una especie de color oscuro que se ve bastante bien a la vista. Aunque si quieres algo más vivo, siempre tienes el color Blue Marble. Lo primero que vemos al abrir la caja es su pantalla Fluid AMOLED, que en este caso es de 6.44 pulgadas, con el lector de huellas integrado. Un tamaño más que respetable con frecuencia de actualización de 90 Hz y 2048 niveles de brillo, con lo que promete transiciones más suaves y más cómodas para tus ojos. En la parte posterior sobresalen las cuatro cámaras principales, en un acomodo vertical. Se trata de un sensor principal de 48 megapíxeles, un lente ultra gran angular de 8 megapíxeles con 119 grados de visión, un lente macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles, que le ayudan para fotos de retrato. Y a un costado de ellos está el flash LED. Una vez que enciendes tu OnePlus Nord, resalta su cámara dual frontal, en un acomodo horizontal. Para este efecto, el sensor principal es de 32 megapíxeles, acompañado de un ultra gran angular de 8 megapíxeles con 105 grados de visión. Mientras que su interior trabaja con el procesador Qualcomm Snapdragon 765G, por lo que es un equipo listo para correr sobre redes de quinta generación. Esto se complementa con 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Cuenta con Android 10, con una capa de personalización llamada Oxygen 10.5, y su batería es de 4100 mAh con carga rápida llamada Warp Charge 30T, que lo hacen llegar de 0 a 70% en solo media hora. Como te decía, este es el OnePlus Nord, y que ya está a la venta en México por $13,999 pesos, a través de Amazon, Sears, Coppel y otros retailers. ¿Cómo viste el OnePlus Nord? ¿Ya quieres uno de estos equipos? Si te quedaste con alguna duda, escríbela en los comentarios para poder responderla. No olvides suscribirte a este canal y tocarme la campanita, para que YouTube te avise de todo, todo lo que estoy haciendo. Recuerda que esto fue Gadgets en Corto, un playlist dedicado para ti, que te gusta, que te encanta y que disfrutas, ver gadgets en todo su esplendor. Yo soy Luis G.I.G. y como siempre, continuamos. Gadgets en Corto, con Luis G.I.G. ¡Gracias!